Aquí vamos a entrar en otro concurso, aquí están los cuatro fantásticos, vamos a ver quién dura más tiempo sostenido de la valla esta, el que dure más se va a llevar un veintón, arre, un cuarentón ya es porque ya esto, bueno pues cuarenta, esto ya, ya me dejaron sin huevos y sin dinero, arre pues, a ver, una, dos, tres, y como va ya eliminado, eliminado, dos, y esto no pesa nada esta, no mi copa zorujito y no pesa más una cucaracha que mi copa, y luego a que le va al gym, el de aquel lado, aguántese como lo menos, hombre, quién va a ganar, son cuarenta bolas, ahí está, miren, van a dejar veinte para el Urbano, miren, quién se los va a llevar, oye qué fuertes estos planes, se ven que van al gymnasio los dos, y uno y otro, y uno y otro, Uy, el carino. ¿Cómo te llamas, güey? Con razón quería jugar, pues. Venga, compa Zurullito, le vamos a dar el vectón a ustedes, miren. Con razón jugó, con razón quería jugar. Pues sí, pues que está ejercitado el vato, pues. Ese que va a ser de la armada. Ahí estamos. Espere más videitos. ¡Ah, loco! Está aguitado mi compa aquí, porque todos ganaron. Y él no, pero ya no traigo dinero, pues. Pero aquí, miren, aquí salve una felicita. 10, 15, 17, 18, 19, 20. Un veintón, compa, para que no se vaya de hockey. Para la otra, bueno y preparado. Y usted va a ganar, le va a ganar toda la bola de loco. Pero póngase a entrenar más. Vamos a hacer otra dinámica. Arre. Arre, ya dije. También todo el mundo ganamos aquí. Todo ganas. No, yo no ganas. Y este perdió con los huevos. Se va a ir atrás. Todo bien, aquí en la rama de Luisón. Estamos agarrando cura plebada. Todos son mis amigos, ¿aquí va? Sí. Hay que leer el like, en la página de quién? Del compa Luisón. Casi nadie. Estamos riqui, puro compa Luisón. Puro equipo Luisón. Este va a ser mi equipo aquí en adelante. Los que no sueñan. La pandilla de Luisón. Comparta y denle like. ¿Cómo decía tu papá en el video? Comparta y denle like. Un saludo a mi compa Che. Aquí anda su hijo viejo, no se preocupe. Están bien resguardados. Bien hueveados, pero aquí andan. No, no toques. ¿Por qué? Están hueveados a la vez. Yo le pongo un razón allá. Ah, también. Están hueveados a la vez. ¡Gracias!